ya mandaste tu trabajo ya mandaron sus trabajos de la primera parte bueno mira voy a aprovechar para decirte para decirte el trabajo y ya ves que hemos tenido varios juegos el trabajo básicamente sería creo que habría otra sesión ahorita déjame abrir acá no eso no es ahí está voy a cerrar una de las dos sesiones ah pero a ver no voy a cerrar la buena y luego me abre voy a cerrar la sesión hay dos sesiones abiertas no ya no ya nada más es una ok bueno este claudia edith miriam ángeles bienvenida miren más o menos lo que le estoy pidiendo en el trabajo es esto aquí tienen tres columnas la primera columna es el número de la jugada 1, 2, 3, 4, 5 la partida podría llegar hasta 50, 60, 80 hay partidas hasta de 100 jugadas yo solamente les pido 10 la primera columna el número de la jugada pero cada jugada tiene dos movimientos el movimiento de las piezas blancas y el movimiento de las piezas negras no me dejo admitir desde aquí a ver espérame tantito bueno ya dirá lo admitiría jesús ignacio bienvenido este y lo que tienes que hacer es escribir en la primera jugada el movimiento de las blancas por ejemplo D4 el peón se va a D4 y le contestan D5 salió el caballo caballo F3 noten que el caballo lleva mayúscula para no confundirla con la columna C le contestan caballo F6 luego un peón va a C3 el otro va a G6 un peón H3 el otro H6 un peón a E3 otro a A5 alfil E1 caballo B a D7 en roque corto un peón a G5 torre E1 un peón C6 dama D2 caballo B6 dama C2 alfil G7 esto es una partida y solamente les pido los primeros 10 movimientos estamos de acuerdo ok ya no es que esté abierto otra no es que esté abierto otra sesión ya vi que no bien algo que quieran preguntar preguntar no no es necesario ok muy bien o si es de este si alguien va a hablar puede abrir su micrófono y habla no hay problema pero si lo dejan abierto después de hablar y se queda ahí si se mete un eco y ese no nos va a dejar escuchar a todos muy bien esta es la cuestión esto es lo único que les pido 10 jugadas las pueden anotar por ejemplo si jugamos hoy pueden anotar esas 10 jugadas de la partida de hoy tendría que venir en sus columnas en sus columnas pero si ustedes le toman foto a una a una por ejemplo una página de internet y me mandan eso eso no se los puedo recibir porque porque me están mandando algo que ustedes solamente fotocopiaron si lo escriben en su cuaderno y me dicen lo tomé de tal lugar eso si se los valgo tomé esta partida de tal lugar y era entre tal y tal jugador la partida debe decir entre quien jugó entre quienes y si tienen el año y tienen el lugar mejor y si no no hay problema pero yo prefiero que lo escriban en su cuaderno eso me da una idea de que lo saben hacer la otra este a ver mía no la dejan entrar déjame ver qué es el chat bueno espero que no haya dudas sobre eso si si ustedes crean una partida rápida se dice que es algo de su autoría eso tendría más valor mucho más valor pero ahí le pones este yo contra blancas y pones tu nombre negras la máquina o este jugador anónimo porque no no tomaste el nombre o o paquito pérez no ahí jugamos en partida rápida pero tienes que ir anotando las primeras diez porque la partida podría ser muy muy larga solo les pido las primeras diez si saben anotar las primeras diez pueden leer una partida de ajedrez jajalpa me dice que se escuche un poco mal su audio por eso apagué los micrófonos de ustedes porque estaba metiendo el eco espero que ya se escuche mejor ya dirá bien si gracias dice bueno ya estamos hasta ahí ok jajalpa nada más dime si mejoró el audio ahorita que cerré los micrófonos no Edith solamente diez jugadas las primeras diez porque podías jugar hasta la jugada doscientos nada más diez oye mi partida fue de treinta nada más diez jugadas nada más diez si tú me escribes diez jugadas yo sé que ya sabes escribir y leer una partida de ajedrez ya tengo esa evidencia ella lo sabe hacer entonces ya no tendría problema para solicitar que se te diera tu reconocimiento pero es indispensable que tengan los dos trabajos este nos decían que juntaran el ochenta por ciento de asistencia pero hay quien no lo tiene pero ve los videos en casa eso también cuenta entonces bueno este no tengo los ochenta pero tengo los dos los dos trabajos y las lo que no vi en casa lo que no no entré a la clase pero lo vi en casa lo vi en en algún momento y este y ya mía no puede entrar no sé por qué ahí está mía bienvenida bienvenida mía veo que tienes algunos problemas para entrar qué bueno que ya estás aquí bien buenas noches buenas noches alguien más tiene alguna duda lo repito al final de la sesión cómo era el trabajo que les pedí para que los que no lo hayan mandado lo manden bueno pues si me gustaría preguntarles a los que llegaron ahorita tienen alguna duda la que sea de ajedrez no de otra cosa cuál es la raíz negativa de sesenta y uno pues no no hay raíces negativas que no te engañen bien nadie Marta no Marco Marco Gutiérrez bienvenido Jesús Ignacio también bienvenido entonces como nadie me pregunta nada yo empiezo a preguntar déjenme compartir aquí está mi documento aquí está mi documento lo que vamos a ver hoy se llama principios principios del medio juego acuérdense que el ajedrez se divide en tres partes apertura y ya vimos principios de apertura piezas hacia el centro coordinación de piezas no mover mucho la dama en las primeras jugadas no mover mucho una misma pieza para que no se retrase tu apertura este básicamente teníamos esos principios ahora lo que vamos a ver son tácticas de medio juego tácticas y vamos a empezar a ver la primera la primera se llama el doblete o el doble ataque al doble ataque también le llaman doblete así que déjenme ir aquí a mi ahí ese no ese no ese no ese no déjenme ir aquí aquí está mi tablero mi tablero de liches no tengamos escribe aquí liches punto org anótenlo por favor se pueden meter cuando quieras a veces quieran ver aquí es para jugar puedes jugar aquí para hacer ejercicios te dice los ejercicios este híjole ya perdí ahí bueno te marca algunos ejercicios bueno ahorita no se los enseño porque si no pierdo aquí la quiero que vean la el tablero sí quiero que vean el tablero ahí estamos entonces le toca a las blancas perdón le toca a las blancas las blancas hacen este movimiento el negro pues sube el peón aquí amenazando al otro peón el blanco lo ignora dice no no hago caso eso se llama sostener la tensión cuál sería la siguiente jugada del del negro le toca al negro qué jugada ven ahí que sería magnífica porque le quitas una pieza al al blanco abrir su micrófono y decirme qué jugada ven ahí que podría ser muy buena estamos hablando del doblete pueden echar su mano abrir su micrófono eh otra vez se las pongo pueden echar su mano abrir su micrófono le toca al negro qué jugarían qué jugarían no me deja no me deja abrirles desde aquí tengo que estar acá juan carlos no puede entrar ¿cuál? 5 E5 D D5 porque este ese ese no lo podrías mover D5 muy bien y amenazas dos piezas con una sola con un solo peón estás amenazando dos piezas a eso le llamamos el ataque doble o doblete con una pieza estás atacando dos piezas y entonces ahora el blanco bueno pues no le conviene mucho perder una pieza si moviera el caballo va a perder el alfil si quita el alfil va a perder el caballo no entonces qué va a hacer pues algo tiene que hacer pero este definitivamente ahí el blanco va a perder una de las dos piezas si esa es la jugada fíjense se llama doblete se da muy seguido cuando por alguna error dejamos dos piezas juntas de separadas por una columna y con un peón cerca no con un peón cerca aquí cuando el peón subió subió aquí a D5 ya tendríamos que ver que venía hacia acá aquí debí de haber tomado no tomes aquel caballo porque quiero desarrollar piezas sí pero dejaste aquí a merced del peón un doble ataque el caballo y el alfil están siendo atacados por este peón y si este caballo se come el peón de todas maneras has perdido un peón por un un caballo por un peón y de todas maneras fíjate y de todas maneras vas a perder una segunda pieza no no pero se la come pero está defendido por la dama lo pierdes no entonces estas son visiones que deben de tener son este son ideas de ataque que dice ah mira cometió el error de dejar solo ahí juntas las piezas a una a una columna de distancia está el caballo y el alfil y hago un doble ataque esta es una táctica de juego medio bueno ahí todavía no se acaba de terminar la apertura pero ya estamos hablando de juego medio una pieza ataca dos alaves no sé cómo viste Marcos Gutiérrez cómo ves si te sabías esa hola buenas noches buenas noches Marcos no no sabía de hecho este voy un poquito atrasado en los temas como tengo un negocio y dependo cien por ciento de él sí voy un poquito atrasado y de hecho ayer en la noche me puse a ver las primeras tres sesiones que es lo que le pude avanzar estoy un poquito perdido pero espero agarrarle el hilo muy rápido el hilo oye perdón de que eso perdón la pregunta ya sé que no me interesa no debería interesar de que este negocio es de cosmética cosmética natural muy bien muy bien ok bueno pues luego luego platicamos de eso está interesante sí Marcos no te preocupes ve las jugadas pero si te acuerdas el peón avanza hacia adelante y come de lado este peón pudo haber comido pero si no come y pones dos piezas ahí el ataque ahí hay un ataque doble necesito que lo visualices independientemente que te falten algunas clases visualiza la imagen aquí puede hacer un ataque doble atacar a dos piezas con una sola ¿no? esto es importante ¿sabes a quién le daba resultado eso? a Napoleón era famoso por hacer ataques dobles ¿no? y este pero en la vida real en sus ejércitos ¿no? y le dio mucho resultado era como algo que no se conocía en estrategia en ese tiempo y ahí le dio muy buen resultado aquí en ajedrez se aplica de esta manera bueno Mía ¿alguna duda? ¿estamos bien? ¿ya te sabías César? no la verdad no pero estoy aprendiendo más sí pero aquí la cuestión observas y dices ah ya ya como si tomaras una fotografía y el día que estés jugando la vas a reconocer ah puedo hacer esta jugada a lo mejor no te vas a acordar donde la aprendiste pero la vas a reconocer y dice aquí puedo hacer un ataque doble bueno vamos a hacer otro ejercicio le vamos a pedir a Juan Carlos a Juan Carlos Fuentes a ver Juan Carlos ¿qué opinas? te dice aquí déjame ver el otro ejercicio no me vaya a equivocar ataque doble el ataque doble una pieza ataca dos ahí está aquí perdón ya la vi ya la vi aquí está mira el negro se ha desarrollado Juan Carlos con el alfil en C5 y el caballo en E5 ¿qué jugada harías para poner en peridicamentos a las piezas negras? este buena noche a todos sí este yo haría este para pasar movería el peón este a D4 muy bien ¿me escuchas? sí, sí te escucho te escucho bien lo que pasa es que quería abrirle la puerta a alguien pero tengo la duda ahí a ver D4 correcto y estás atacando las dos piezas si él en este momento al caballo el alfil y el caballo y ahí pensaríamos que va a perder una de las dos piezas pero ahora quiero que vean todas las jugadas analícenla lo que hizo Juan es subir D4 ahora cuando ya estoy atacado por un ataque doble ¿qué es lo que me puede salvar? pues a un ataque lo puedo lo puedo contestar con otro ataque tengo que salvar el alfil o el caballo ¿qué jugada harían con el negro para tratar de no perder la pieza? o por lo menos nivelar ya ya me perdí acá ¿alguien ve alguna jugada que el negro puede hacer para no perder las dos piezas o una pieza? el caballo haría jaque caballo jaque aquí pero ¿qué crees? lo pierde ah no pero a lo mejor estás pensando el caballo jaque acá sí pero también lo pierde ándale ¿aquí? con alfil lo pierde lo pierde con alfil ajá pero hay otra jugada ya viste aquí ya viste aquí ¿a dónde más podría ir ese caballo? aquí no me sirve en D4 no me sirve porque se lo come la dama si lo echo para atrás pierde el alfil si lo echo para atrás pierde el alfil ¿qué jugada podría hacer para no para para mantener cierto Jesús Torres te escucho te escucho Jesús Torres el peón el peón ahí no veo las letras es A B C D E F G y H es este peón B eh dos negro para mantener las piezas B6 B6 sí pero me como el caballo pero o me como el alfil sí pero tenemos protegido el caballo de este A B C D F F F2 ah claro pero bueno vas a poner que me como el alfil y te comes el peón el alfil vale tres puntos el peón uno acabas de prender dos puntos en el intercambio o sea cambiar un alfil por un peón pues es como cambiar uno de de ciento cincuenta por uno de veinticinco jajaja es negocio no es negocio Edith gracias Jesús Edith Edith Jajalpa hola hola buenas noches hola hola buenas noches este ya ya me la cambió eh no ay perdón 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 esta no esta aquí es que moví algo perdón va de nuevo si moví tienes razón ya la cambié con razón perdón ahí está eh Juan Carlos subió de cuatro ¿qué haces ahora para librarte? buscas una jugada que de alguna manera te permita mantener el equilibrio ¿qué jugada encontraste? yo que es de de uno dos tres de tres no de baja de tres al alfil regresa alfil a a a de a a de seis esta es la seis ok pero de todas maneras pierdes el caballo eh bueno pierdes el caballo este y recuperas un alfil pero sigues en la misma situación estás perdiendo una pieza por un peón ok bien espérame Jesús Torres no sé si dejaste tu manita alzada o tienes otra visión me salí me salí me salí me salí no es esta ah no es que ya quité los ya quité los este ya quité la manita perdón así perdón a ver nadie está viendo déjame déjame admitir alguien que está ahí en la puerta que es José Luis José Luis Villanueva está tratando de entrar pero no lo dejan a ver voy a bajar la manita Armando y Peña dime eh buena buena noche maestro alfil por D4 por D4 alfil alfil por D4 ok gano un peón pierdo un alfil y sigue amenazado mi caballo si aquí el chiste es que trates de mantener el equilibrio y está bien esta es una posibilidad bueno pues te quito tu peón no perdí los tres puntos nada más perdí dos porque porque recuperé recuperé un peón pero la verdad es que perdí un alfil ahora nadie me está diciendo esta jugada alguien me dijo caballo D3 dando jaque se lo come el alfil pero nadie me está diciendo caballo por alfil a poco no estaría bien bueno pero si te comen el alfil si pero ya fue alfil por alfil ya no perdiste equilibraste la jugada si me explicó si me hacen un doblete tengo que buscar una jugada que equilibre no siempre la voy a encontrar y a veces voy a perder la pieza pero a veces si la puedo encontrar tengo que ver todos los movimientos del caballo rápidamente a donde va el caballo si puede hacer todos estos movimientos alguien vio aquí el jaque y dijo bueno pero me come el alfil alguien vio aquí el jaque pero me come la dama aquí tampoco pero si ves todos los movimientos del caballo rápido de manera metódica te das cuenta que se puede comer ese alfil aunque te comen el peón ya no perdiste un alfil lo cambiaste mantuviste un equilibrio porque aunque pierdas un alfil ganaste un alfil o sea 3 puntos por 3 puntos si me explicó que tengo que hacer como defensa alguien me preguntaba como me defiendo tienes que ver tienes que ver en esa jugada cual es la jugada que te va a equilibrar que te va a dar ventaja o que te va a mantener equilibrado cuando un jugador saca E4 está luchando por el centro como lo detienes pues con E5 una jugada que contrarresta la jugada contraria si en este juego de si lo ven como ping pong te avientan la pelota y tú contestas te la vuelven a gritar y vuelves a contestar pero estás tratando de mantener el equilibrio o de ganar alguna posición bueno Edith algo más que quieras decir si no puedo bajar la manita estoy bien pero si es que se queda ahí la manita ya la bajé Jesús Torres me ibas a decir algo si profesor disculpe una preguntota la otra vez estaba yo jugando con un contrincante y este y por no poner atención por no por no poner atención a todas las piezas no vi un alfil que estaba a jaque mate con mi rey que solamente se interponía una pieza en medio de los dos y yo moví esa pieza bueno en las experiencias que yo he jugado con la mayoría de todos los jugadores siempre me dicen no la puedes mover porque estás en jaque o te mato pero en lo profesional si yo por no poner atención la muevo automáticamente es jaque mate no mira si estuvieras en un torneo por ejemplo no no es jaque mate automático el contrincante le habla al rey para el reloj y le habla le habla al rey le habla al árbitro para el reloj y le habla al árbitro y el árbitro dice a ver qué pasó es que hizo una jugada ilegal ah bueno el árbitro puede regresar y decir regrese su alfil y vuelva a poner el reloj si es una jugada de rápido a lo mejor te va a decir vamos a sancionar al contrario con cinco segundos ¿no? al que hizo mal la jugada pero definitivamente a partir de que tú quitaste tu alfil y seguías en jaque definitivamente ahí estás cometiendo una jugada ilegal en el ajedrez rápido este bueno se supone que hay un reglamento para ajedrez normal el clásico y uno para ajedrez rápido antes en ajedrez rápido te comían el rey pero te decían bueno ya te comía el rey el rey no se come pero en ajedrez rápido se permitía ya no ya no se permite ya nada más marcas captura al rey ¿no? pero ya no ya no lo saco está capturado el rey y ahí si perderías pero son las reglas de ajedrez rápido normalmente poca gente juega el ajedrez rápido a nivel de 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 torneo digo son especialistas ustedes que van empezando aplican las reglas del ajedrez clásico el contrario te debió de haber dicho jugada ilegal repites ¿no? no puedes mover el caballo eso es lo que te debió de haber dicho ¿sí? a menos que los dos hayan acordado que era ajedrez rápido en cuyo caso perdón profesor si de hecho este moví mi alfil y me dijo no lo puedes mover porque estás en jaque y le dije ah ok y ya me regresé me dio como que la oportunidad de de ver mi mi mala jugada por así decir es que eso es lo correcto pero si ya dices vamos a jugar a ajedrez rápido ah bueno con las reglas de ajedrez rápido ¿sí? y ahí cuando un 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 rey queda expuesto y no lo no le detienen lo capturan ya se acabó el juego ¿sí? pero este es un ajedrez muy especializado no es el de ustedes todavía no es el de nosotros todavía ¿no? pero es interesante lo que me planteas normalmente es eso a ver esa jugada es ilegal pero crees que a veces han pasado 10-12 jugadas y y nadie se dio cuenta de eso ¿no? y ya si se fue la jugada si la si la notas ah mira en la jugada de 7 hubo una irregularidad ahí si el juez puede decir ah pues se regresan a la 17 y de ahí para adelante este siguen jugando pero cuando juegas de amigos así se pierden a veces a veces nadie se dio cuenta y no pasó nada no que esté bien sino que que está mal porque nadie se dio cuenta bueno gracias por tu experiencia ya viste que si hay que saberse las reglas ¿no? ok bueno ya tengo ahí otro ataque doble vamos a ver otro ejemplo de ataque doble aquí miren yo les decía el juego del ajedrez cuando tú ya lo sabes jugar cuando tú ya sabes jugar ajedrez este empiezas a reflejar tu personalidad en el juego y aunque no quieras empiezas a encontrar tu estilo todos los jugadores dicen no yo soy jugador de ataque no es cierto algunos son altamente defensivos y ganan Botvinnik uno de los campeones internacionales de la unión soviética campeón mundial era famoso por sus defensas era buena en la apertura era bueno en el juego medio y siempre se defendía y se defendía y se defendía hasta que el contrario había cometido un error en el ataque y pum le ganaba entonces decían las defensas de Botvinnik son excelentísimas pero en realidad no era un jugador de ataque como uno pensaría no super fuerte no pero se refleja tu personalidad dice nuestro maestro internacional nuestro maestro internacional Carlos Torre Repeto el que pudo haber sido campeón mundial mexicano pero tuvo un problema de salud mental don Carlos Torre Repeto decía hay que jugar equilibradamente la apertura el juego medio y el final capa blanca decía juega la apertura como si estuvieras leyendo el libro el juego medio como si fueras una máquina y el final como si fueras un dios tienes que manejarlo todo bien pero este pues vamos aprendiendo ya me perdí en esta discusión a ver aquí porque les decía esto que refleja su personalidad le toca a las negras quiero que vean la jugada le toca a las negras que jugarían vean la posición vean hacia donde miran las piezas negras y díganme que jugarían hay varias posibilidades a mi me gustaría que me den su punta de vista porque ahí me va a decir un poco su personalidad el estilo de juego que jugarían me gustaría que Claudia Bárbara nos hiciera algún comentario Claudia que jugarías balas negras llevas tus piezas negras ahí está la posición que jugarías y Claudia Bárbara está pensando y nos va a decir está analizando está a punto de decidirse pero si alguien quiere preguntar a José Luis Villanueva te escucho José Luis qué es lo que contestarías qué jugarías pues yo diría alfil por peón de F F2 ok muy bien solo hay un alfil que puede comer un único peón si el alfil pudiera comer dos peones o hubiera dos alfiles que pueden comer peones distintos si me tienes que decir cuál peón pero aquí me podrías decir B2 por F2 o alfil por peón ahora fíjate bien si como alfil por peón doy jaque y si doy jaque como el rey no se puede comer al alfil pero tampoco puede poner una pieza en medio porque están pegados entonces tiene que mover al rey y si mueve al rey a F1 o a E2 el rey pierde su enroque y queda expuesto en el centro yo me pregunto esa es la ventaja que tú quieres si José Luis eso es lo que tú quieres que el rey quede expuesto en el rey contrario quede expuesto en el centro que me diría si o no 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 me gustaría porque no podía dar jaque no no pero así al contrario mira si tú le das jaque y el rey se mueve queda expuesto y eso es perjudicial para el rey porque mira siguiente jugada aquí y luego acá otro jaque y le andas quitando la dama claro que si el rey negro perdón el rey cualquiera de los dos ay perdón donde se fueron claro que si el rey de cualquiera de los dos bandos queda en el centro en la apertura en el juego medio está está tremendamente en peligro claro que es una gran ventaja si y eso me dice ese sería tu estilo de juego sabes que prefiero que el rey tenga tenga esté en el centro pierda el enroque y tenga peligro esa es una manera de ver la vida alguien tiene otra jugada distinta a la de José Luis yo creo que Marta como que se quiere animar a decirnos que jugada harías Marta yo como que dice hay otra jugada ahí no sabe que yo pensé en la misma jugada que él al inicio en mover el alfil por el peón ok jaque y que te va a dar de ganancia que muevas el rey contrario y al moverlo después ya le quitaste el enroque suponte que se va F1 la torre ya quedó ahí atorada inutilizada este suponte que se va a E2 ya le bloqueé el paso a la dama si me explicó estás desorganizando la el juego de las blancas y dejas al rey expuesto entonces dices ya inutilicé a la torre y estoy bloqueando a la dama estaba viendo ahí un programa de la revolución cubana y decían que tenían un ferrocarril ahí en Santa Clara blindado blindado lleno de armas hasta los dientes entonces la manera en que lo desarticularon fue con un tractor sobre las vías del tren le quita las vías por un lado y entonces el tren ya no se puede mover ¿no? o sea si está fuertemente armado pero ya no se puede mover ¿qué le pasa a esa torre cuando el rey se mueve a F1 ya no se puede mover ah esa es una buena ventaja y además sigue el rey expuesto ahí al ataque ¿no? entonces ahora ya puede sacar mi dama y empezar a atacar este punto que está completamente desprotegido el peón de G2 en fin buscar la torre hacia el centro abrir este paso y sacar el alfil en fin estoy viendo la posibilidad la posibilidad de un ataque con el rey al centro pero eso es lo que veo ahorita hay otra visión y cuando ya tienes las dos visiones tú tienes que decidir qué es lo que debes hacer ahí es donde entra tu personalidad quería preguntarle a a Mia Mia Savash Savash Mia ¿qué otra jugada ves tú aquí? ¿qué podría ser? no tomo con alfil ¿con qué podrías tomar? ¿qué podría ser? ¿a quién le pregunté? con mía mía sí ¿con qué? bajar el peón de D7 B7 no lo puedes mover porque está el alfil es cierto es cierto ¿y el de D? B7 B7 este este es B7 déjame decirte mía este es el peón más débil de toda la formación blanca F2 ¿por qué? porque el único que lo defiende es el rey este es el punto más débil en el caso de las negras el peón más débil es F7 en la apertura italiana por ejemplo la idea es atacar el peón F7 el peón más débil de la formación contraria en el caso de las blancas el peón más débil es F2 nota este caballo que está siendo amenazado por este caballo yo podía tomar con peón y le quito al rey el movimiento y lo dejo al centro esa es una visión pero nada más gané eso lo aventé al centro pero ya me da ganancia de movilidad lo aventé al centro y ya no puede mover la dama por este lado tendría que salir por el otro o dejo atorado a la torre pero ¿qué pasa si tomo con caballo? el rey no puede tomar aquí pero no está en jaque sin embargo este caballo está haciendo una jugada que llamamos doblete porque está atacando a la dama y a quien crees que más está atacando a la torre entonces dices ¿qué prefiero? prefiero tomar con alfil y quitarle el enroque que es una buena ganancia que además descordino las piezas blancas por lo menos por un momento o tomo con caballo amenazando con doblete dos piezas claro si el jugador ya se dio cuenta que está metido en un problema pues a lo mejor va a querer mover la dama para no perderla y entonces renuncias a la torre pierdes la torre ¿sí? difícilmente algún jugador dice no pues yo prefiero perder la dama difícilmente alguien va a decir eso aunque hay cada loco que bueno para que te platico entonces aquí ¿qué estás viendo? tomar con caballo me va a dar otra ventaja ¿qué ventaja? me va a permitir ganarle una torre o sea dos puntos aquí cuando tomo con alfil gano gano posición porque el rey está mal colocado y lo puedo atacar cuando tomo con caballo estoy ganando calidad se le llama calidad a tener mayor puntaje de piezas o tener más piezas más fuerza en vez de calidad yo le llamaría fuerza pero bueno aquí ganaría calidad porque estoy atacando con doblete si notan el doblete la dama y el caballo y esa es una jugada que a muchos jugadores los sorprende tanto que psicológicamente a veces es como un trancazo hay jugadores que ya no se recuperan de eso ya me quitaron mi torre y empiezan a cometer más errores en esta desesperación entonces cuando incluso tú eres el que perdiste la pieza no te desesperes puedes seguir jugando y puedes ganar pero tienes que mantenerte sereno tranquilo y en tu en tu mejor juicio entonces aquí lo que yo les decía es podría tomar con alfil y qué ventaja me da deslocalizar al rey y desorganizar las piezas blancas a lo mejor encerrar la torre si tomo con caballo lo que voy a ganar es una pieza una pieza una torre que es lo que yo prefiero a lo mejor José Luis me diría yo prefiero ganar la torre ¿no? porque tengo más habilidad teniendo más piezas pero otro me va a decir César por ejemplo no hay César déjame ver quién a lo mejor Jesús Torres me va a decir yo prefiero tomar con el alfil porque prefiero que el rey esté expuesto y lo puedo atacar más fácil ¿se me explicó? primero tienes que conocer las dos opciones y una vez que las tienes ¿cuál es la mejor? no, no hay mejor tú decide cuál es la mejor para ti ¿me explico? hay quien me dice no, los alfiles son muy buenos y te los quitan y ya no sabes qué hacer pero hay gente que juega muy bien con los caballos hay gente que si le quitas la dama ya se perdió ¿no? como el niño que le quitas a la mamá ya no supo qué hacer pero hay jugadores que saben jugar con caballo saben jugar con alfil saben jugar con dama saben jugar con torre saben jugar con peones y te va a seguir jugando hasta el último y te puede ganar aun cuando vaya perdiendo entonces aquí se refleja un poco de nuestra personalidad primero tenemos que conocer las opciones ¿no? aquí a lo mejor alguien diría bueno pues este ¿saben qué? me va a comer con el caballo si yo no muevo el caballo ¿no? a lo mejor pondría la torre toma en el caballo toma el peón y esa torre queda clavada habría otras posibilidades pero tiene que ver con cuál es la mejor primero tengo que ver las dos posibilidades entonces aquí lo que hay que hacer Marco en un en un en una jugada de ajedrez es bueno esta pieza está siendo atacada pero está siendo atacada por dos piezas ¿con cuál me conviene comer? con esta que voy a ganar y con esta que voy a ganar ¿sí? alguien dice oye pues con el peón con el alfil sí ya moví el rey pero este caballo este caballo está siendo atacado por el otro entonces ahora tengo también la premura de ya di jaque pero si muevo el caballo el rey se puede comer el alfil entonces ¿qué voy a hacer? también eso tendría que verlo pero vamos viendo jugada a jugada no sé si hasta aquí estamos claros o estoy hablando solito ¿qué opinas Jesús Ignacio? ¿qué te pareció? esta posibilidad le llaman dicotomía tienes dos posibilidades tienes que optar por una ¿qué te pareció? Jesús Ignacio Jesús Ignacio está pensando y ahorita nos va a decir mientras le pregunto tu opinión tu opinión ¿qué te pareció? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ah es que no me deja ah aquí está perdón me equivoqué de control tu opinión este Miriam Ángeles Miriam Ángeles ¿qué opinas? de este tipo de jugadas dicotómicas dije no mejor me quedo calladín buenas noches a todos buenas noches dime sí pues yo no soy experta pero la verdad es que sí sí me parecen muy interesantes y cada vez me envuelve más esto sí sí me están llamando la atención bueno aquí lo que aprendimos fue que hay posibilidades hay que buscar mis posibilidades y sobre esas decido y decido en función de lo que yo creo que es más fácil para mí a eso es lo que yo decía que se ve su personalidad este con alfil o con caballo también depende de tu habilidad ¿no? entonces este pues gracias gracias por el comentario me da mucho gusto que te que te llame más la atención eso es bueno vámonos despacito hay que ver los videos vuélvanlos a ver si quieren no tienen que ver toda la hora pero pónganle la parte en donde está la explicación eso les va a ayudar mucho muchas gracias vamos a ver otra otra otro ejercicio la cosa que estamos viendo tácticas de medio juego y lo que estamos viendo se llama ataque doble vean esta posición el blanco está atacando con dama con tore con caballo y este alfil está apuntando hacia el otro lado pero no deja de ser un atacante y además está defendiendo esta torre y este caballo están defendiendo y este caballo está en la banda pero en cuanto se mueva podría atacar podría venir aquí a G6 y dar caque o podría pues está muy atorado podría irse a F5 y de alguna manera ya ataca al peón que está en G7 pero hasta ahí ¿no? y el negro tiene fíjate tiene ganada la columna la columna F por su torre la columna E por su dama tiene un peón centralizado este peón puede entrar y tratar de coronar tiene un caballo aquí le toca a las negras díganme qué jugada harían la que sea la primera que vean en los primeros tres segundos qué jugada harían díganmela no se preocupen no le vamos a dar seguimiento a todas pero sí me gustaría escuchar díganme una atrévanse a decirme una yo diría esta ¿qué harían las negras? van las negras c4 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 pero no hay no hay ningún peón en C que puede ir a 4 yo diría que el peón H6 H6 déjame ver ya me perdí H6 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 para amenazar el caballo muy bien repíteme ah de las negras es cierto H6 para sí 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 discúlpame me dijiste H6 muy preciso y yo me fui H2 perdón H6 para amenazar a la torre ¿no? como dicen pedirle explicaciones muy bien la que me dieron antes ¿cuál era? ¿ya la revisaron? muy bien esa está buena otra hay una manita alzada vamos a ver alguien abrió el micrófono y había dicho otra pero me dijo C4 no era esa era otra la que estaba pensando Armando tu jugada caballo F2 caballo F2 caballo F2 jaque alfil por caballo alfil por alfil ¿está bien? está buena oye ¿no sería mejor este no sería mejor en vez de caballo por por alfil entró primero el caballo ¿no? ¿no sería mejor que entrara primero el alfil? te voy a decir te voy a decir por qué te voy a decir por qué te damos la bienvenida otra gente te voy a decir por qué si tú metes el caballo primero bien el alfil se lo come y el alfil se come al alfil o sea cambiamos alfil por caballo y gané un peón el negro ganó un peón muy bien pero ahora invierte la jugada mete primero al alfil mete primero alfil alfil por peón imagínate que el negro el blanco dice alfil por alfil ¿cuál es la siguiente jugada que da jaque mate? ¿cuál es la siguiente jugada de las negras que da jaque mate? caballo por alfil caballo por alfil jaque mate oye entonces hay diferencia entre cambiar primero el alfil o cambiar primero el caballo ¿hay diferencia? sí y yo tengo que calcular mentalmente las dos o sea ¿qué pasa? la jugada la hago aquí yo sé que a veces falta de costumbre es un poco difícil pero en vez de hacerle en el tablero la hago aquí a ver caballo caballo por peón alfil por caballo alfil por alfil y no pasó nada ahora vamos a ver su torre aquí ahora repito la jugada sin mover las piezas este repito la jugada y digo alfil por peón alfil por alfil caballo por alfil jaque mate ¿estamos bien? ahora bueno pues a lo mejor el jugador va a decir pero pero ya sé que me vas a dar jaque mate si me como si me como ese ese alfil alfil por alfil pues ya no me lo como mejor me como la torre digo el caballo y ya no me das jaque mate ¿no? digamos un un jugador que sirvió la jugada pero es interesante porque la teoría de decisiones que estoy con que estoy atacando primero con una pieza que me va a llevar a un intercambio o con una pieza que me va a permitir llevar otra pieza al jaque mate aquí estoy haciendo las jugadas aquí si estamos de acuerdo Marta se puede ¿no? ¿si? Marta Saray ¿si? o vamos Eva ¿qué opinas Eva? o ya me ya me disparé ya me volví loco ¿qué opinas Eva? bueno les voy a dar la secuencia nada más que me diga Eva ¿qué opina? Eva López si estamos muy arriba me dicen necesito que me digan que me orienten porque si voy o voy muy abajo me dicen por favor para reajustar bueno les voy a dar la secuencia del jugador del jugador que lo vio Fernando Fernández bueno muy bien les voy a dar la secuencia del jugador miren aquí tratando de aplicar la teoría del ataque doble dice voy a mover fíjense bien lo que hizo este señor pensando ya no pensó en el jaque mate se le fue eso pensando pone el caballo en E3 y alguien dice se equivocó porque lo dejó a merced del peón ah pues me como ese caballo está gratis pero además fíjense fíjense este peón podría llegar a coronar nada más tiene un peón que le estorba a lo mejor si toma con el caballo pensando que ya quitando esta pieza de aquí quitándole alfil este peón se va a coronar ese es otro plan ese es otro plan tomo con caballo toma con alfil tomo con alfil y ahora este peón puede llegar acá ese es otro plan de juego pero les voy a decir lo que opinó este señor este este jugador dijo bueno aquí está mi caballo lo voy a sacrificar lo voy a ¿a dónde lo vas a sacrificar? aquí en E3 y entonces el peón que come de helado dice pues me lo como un caballo gratis me lo como pero ahora el alfil que estaba defendiendo al caballo viene y se come al peón acabas de sacrificar un peón un caballo por un peón o sea tres puntos los cambiaste por uno pero nota la posición del alfil ahora está atacando a la torre de G5 que es una torre de ataque y a la torre de G2 que es una torre de defensa si están viendo está aquí viendo un doble ataque o sea sacrificó el caballo para ahora hacer un doble ataque si yo cambio mi alfil y mi caballo por una torre y el peón son tres puntos del alfil y tres puntos del caballo son seis puntos y una torre vale cinco y el peón que ya me comí son seis puntos o sea llego en igualdad pero voy a ganar posición porque las dos columnas tanto la de la torre como la de la dama quedan completamente abiertas y con un peón para coronar entonces me está dando un plan de ataque estoy ya no pensando en la siguiente jugada sino en las siguientes dos o tres jugadas entonces este jugador dice ok estoy atacando aquí y estoy atacando acá fíjense bien lo que les voy a preguntar imagínate que llevas las blancas imagínate que llevas las blancas cuál torre vas a salvar o se van a comer una de las dos yadira cuál torre vas a salvar la de G1 o la de G5 la de H1 no H1 está el rey no la de G1 ok G1 vas a salvar G1 y a lo mejor la pones acá y vas a perder la torre de G5 te estoy diciendo una cosa yadira está bien lo que hiciste no digo que esté mal pero se me demuestra que tú estás cuidando más tu defensa que tu ataque estamos de acuerdo y es tu estilo de juego y es válido nadie te puede decir que hiciste mal este estilo de juego pero vamos a ver ahora Juan Carlos Juan Carlos que haría Juan Carlos déjame buscar la partida que haría Juan Carlos cuál torre salvas Juan Carlos pues yo movería el caballo G6 jaque mate muy bonita jugada G6 jaque mate pero hay un pequeñísimo error este peón se lo puede comer jaque ya se quitó jaque mate ah pero le vas a dar jaque con la torre sí pero también se la come ya perdiste la torre y el caballo la dama la torre a ver a ver a ver vamos de nuevo dijiste caballo G6 peón por caballo y luego así es cierto jaque y luego suponte que te comes el peón la dama te come sí es cierto está bien no está bien porque lo estás lo estás lo estás haciendo mentalmente sí ahorita pues tienes que mover las piezas pero en un momento ya no las vas a mover ya lo vas a poder hacer jaque ah pero está el peón me come está la dama me come bueno la dama no porque la pierde no le convendría perder la dama la 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 pieza a menos que sea un jaque mate entonces sí tendría que perderla no todo eso lo estás pensando acá y está brillante tu pensamiento porque has hecho jugadas lógicas que ya te hice cuenta que no eran las mejores qué opina Marisol Ortega Marisol me da mucho gusto que hayas llegado no sé si viste la jugada la pregunta es mira la jugada estaba así espérame Marisol ahorita te digo espérame la jugada estaba así este y entonces decíamos bueno qué podía ser varias posibilidades muchas muchas posibilidades pero aquí el negro decide mover su caballo a E3 sacrificándolo le toman con un peón y ahora toma él con un alfil y amenaza dos torres mi pregunta para ti es qué torre salvaría la torre de G1 o la torre de G5 qué torre salvaría están amenazando con ataque doble cuál es el ataque doble cuando una pieza ataca dos piezas casi más el ataque doble se da mucho con caballos pero aquí se dio con alfiles qué pieza salvarías la torre de G1 o la torre de G5 pues no sé no sé si se pueda ahorita estaba viendo que la torre de G5 no sé si me puedo comer el peón que está arriba este claro claro que te lo puedes comer habría que preguntarle al negro qué haría se come la torre de G1 o con el rey se come este es muy interesante porque lo pones en un predicamento estás sacrificando una pieza pero fíjate imagínate que se come aquí el rey le das jaque bueno se va a cubrir con este este pero ya lo expusiste ya lo expusiste le das jaque si se cubre te lo comes con caballos te tome con caballo y le vuelves a dar jaque y lo estás poniendo en un predicamento muy fuerte sí muy fuerte porque ahora el caballo vendría bueno no se puede mover mucho ese caballo está un poco atorado pero la torre podría venir aquí en fin lo estás poniendo en predicamento a lo mejor se viene la dama acá otra vez a jaque en fin está bien tu 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 criterio y sabes qué me estás diciendo que no salvarías ni una ni otra torre seguirías atacando eso es una jugadora mucho más brava que la mayoría del estándar una diría yo defiendo mi torre de mi torre de G1 porque es con la que defiendo y no quiero que me ataquen otros de ayer defiendo la torre de G5 porque es con la que estoy atacando tú sacrificaste la torre vámonos eso es todavía más brutal ¿no? un ataque sobre otro ataque ese es el ajedrez que yo les llamaba el romántico ¿no? ataco 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 y vuelvo a atacar ¿no? muy bien es muy buena jugada claro no sabemos a dónde nos va a llevar pero hacer una muy buena jugada este nada más acuérdate que muchas de esas jugadas a veces no te dejan ganar te llevan hay que calcularla un poco mejor muy bien Fernando Fernández algo que nos quieras comentar ya perdí esta 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 jugada algo que nos quieras comentar Fernando Fernández si me escuchas bien si me escuchas ok muy bien gracias nos dice que bien 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 dime Mía Mía Sabash Hernández profe disculpe es que me tengo que retirar porque tengo clase con mi asesor virtual ¿qué clase tienes? con mi asesor virtual a las más sí pero ¿qué clase es? perdón nada más por saber es este pues no sé qué clase es creo que es la sé la cuarta creo que sí me refería a la materia ah este pues ahorita estoy viendo el taller de lectura y redacción ¿con el maestro Diego? no con el maestro creo que se llama Rubén bueno si no hay problema ya te puedes retirar ya tienes tu asistencia si te queda claro bien si no me mandas mensaje te pediría que veas la parte de la sesión espero que realmente si se le estén entendiendo y si les esté gustando no me estén dando el avión nada más cuídate muchos Mía Mía Sabash Hernández gracias gracias profe igualmente gracias a ti saluda a tu maestro de mi parte Yadira Belmón no ya ¿quién más? ¿quién más? no le he preguntado ya me perdí otra vez ¿dónde estoy? me voy a retirar perdón sí Yadira no te preocupes Belmón ya tienes tu asistencia también y muy bien este bueno vas a seguir haciendo un poco de ejercicios a menos ya vimos en tácticas de medio juego el ataque doble sí vamos a ver otro que es la clavada después de esto si alguien quiere jugar me dice para anotarlo y ponerlo a jugar ¿sale? rápido vamos a ver esta se llama tácticas de medio juego esto se llama una clavada se dice clavada cuando hay una pieza déjame aquí se la voy a poner supóngase que aquí vamos a sacar este este rey está en jaque pero yo pongo un caballo ah bueno el caballo no se puede mover porque si se mueve el rey queda en jaque entonces no se puede mover se dice que la pieza está clavada no la puedo mover este mientras esté así a lo mejor muevo primero el rey y ya podría ya se puede mover la pieza ¿no? pero a eso se le llama clavada esta es una clavada hay quien distingue clavada absoluta es contra el rey pero hay quien dice hay clavadas este relativas por ejemplo si este peón se mueve la alfil se come a la dama entonces dicen el peón está clavado porque si se mueve se comen a la dama a eso es una le llaman clavada relativa esta clavada no importa la puedes ejecutar aún perdiendo la pieza eso es legal claro si pierdes la dama vas llevas muchas posibilidades de perder pero esta jugada de acá no es legal no puedes quitarte una clavada de rey puedes clavar otras piezas no importa puedes perderlas o no pero una clavada de rey no te la puedes este no puedes mover la pieza tendrías que primero mover el rey o buscar otra pieza que se interponga y ahora si ya puedo mover mi pieza ¿no? bueno a eso le llamamos la clavada la clavada o la clavada absoluta quiero que vean la posición si le tocara jugar a las blancas jaque mate en uno que jugada da jaque mate en uno si le tocara jugar a las blancas por favor analicen la posición díganme que jugada es la que da jaque mate en la siguiente pueden abrir su micrófono dama sería dama 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 ¿por qué? sí e8 dama por torre sí muy bien me dicen de dos maneras dama o dama por d8 porque la torre está en d8 es correcto dama por d8 alguien lanzó la mano ya no alcancé a ver dama por d8 ¿qué pasó? ah dama por d8 ahí jaque mate a este jaque dama por d8 dama por d8 por e8 por e8 dama por e8 sí o dama por torre está bien las dos dama por d8 o dama por torre ok a este mate le vamos a llamar mate de pasillo casi siempre se da con torres pero también se puede dar con con dama ¿por qué de pasillo? porque los peones que defienden al rey de ataques de ataques frontales no defienden de ataques laterales y como el rey no ha movido ningún peón no puede escaparse queda atorado entre sus propios peones le llamamos a este jaque jaque de pasillo cada vez que el rey quede de alguna manera atorado entre sus peones eh de alguna manera pues le llamamos jaque de pasillo ¿no? eh a lo mejor eh las piezas no son siempre peones a lo mejor este puede haber eh un caballo o o este o el alfil bueno eh bueno este alfil no porque entonces ya no vamos a poner otro caballo ¿no? bueno este caballo tampoco vamos a sacarlo imagínate que llega la torre aquí jaque y no hay manera de quitarse bueno no hay manera de quitarse si estuviera así no hay manera de quitarse el jaque mate es un mate de pasillo el rey no puede pasar y queda atorado bueno lo que dijiste es correcto muy bien hecho jaque mate en uno con mate de pasillo pero ahora te la voy a poner difícil imagínate que le toca al negro jugar ya sabes que si no se mueve le van a dar mate pero le toca al negro jugar ¿qué jugada harías con la que obligas al rey a rendirse? ¿qué jugada harían las negras con la que de alguna manera pierde la partida del blanco? juega negras por cierto felicidades a la persona que me dijo dama por de ocho fueron dos alguien me dijo dama por torre creo creo que fue fernando creo no estoy seguro y la damita no sé quién fue jesús ignacio aguirre muy bien fue jesús ignacio aguirre marisol marisol muchas gracias marisol por estar atenta y por esta brillante jugada ahora le toca al negro ¿qué jugarían? díganme la que sea no importa vamos a ver si es bueno o no ¿qué jugarían? d3 torre d3 d3 jaque pues sí bien ahí está bien ahí vamos ¿no? está bien muy bien gracias d3 buena jugada ¿hay una mejor? d3 es buena ahora mi pregunta ¿hay una mejor? eso es lo que te estás preguntando en tu mente de ajedrecista ya encontré una jugada mi pregunta ¿hay otra mejor? la torre a d3 jaque sí bien ¿otra? oye d3 se mueve este imagínate que mueves otra otra jugada jaque mate bueno ok a ver otra jugada otra jugada una mucho más potente ¿nadie? no bueno se las digo porque para ver si podemos jugar un ratito alguien iba a decir ¿ibas a decir algo Fernando? ¿no? se va el tablero ya no lo veo ah sí perdón es que lo tengo que quitar para poder verlos a ustedes este lo que ustedes con sus rostros me están dando información de si la jugada es clara si la jugada es sencilla si ya la encontraron o si están sorprendidos ¿no? cara de sorpresa también todo eso me dice entonces necesito estarlos viendo a ver déjame buscar el tablero aquí está una oportunidad más el que quiera hablar de una vez abra su micrófono cualquier jugada que me quieran dar es válida Juan Carlos ¿cuál? la torre B2 la torre B2 la torre B2 y el alfil protege la torre torre B8 acuérdate que es la línea 8 torre B8 y estoy y estoy haciendo una clavada la torre ya no se puede mover la dama ya no se puede mover porque dejaría en jaque al rey así que tiene dos opciones una se come la torre y luego el alfil se la come y ya con estos tres piones y el alfil el negro debe ganar porque podría coronar claro debes saber coronar y ya que coronaste también debes de saber ganar con negras pero noten aquí lo que hizo el negro clavó a la dama y a la dama no se puede poner ¿qué otra cosa podría hacer la dama? pues se retría para que cuando la torre se coma a la dama el rey se coma a esa torre es exactamente lo mismo ahora estos piones pueden coronar ¿sí? entonces ya son tres piones y un alfil y el rey contra un rey entonces aquí la jugada era clavar a la dama ¿sí? ahí la clavada a la dama y la otra es que el rey se acerque bueno de todas maneras se van a comer esa dama y el rey queda ahí y ahora pues este se va a dar la fuga ya no lo van a alcanzar nunca entonces ojo ya tenemos dos jugadas de tácticas de medio juego una el ataque doble y la otra es la clavada ¿sí? ataque doble y clavada bueno déjenme preguntarles ¿quieren jugar o vemos una partida de un de un de una una apertura ¿quieren jugar? ¿alguien quiere jugar? ¿alguien se siente con ganas de jugar? con con la interesa para jugar o vemos una partida Jesús Torres Abarca te escucho dime pues yo quiero jugar pero no sé si quieran ver una partida que voten que voten a vea bueno muy bien Jesús me diste la solución mágica a ver alce la mano el que quiera ver una apertura una apertura una partida uno Juan Carlos dos Marisol tres Fernando cuatro Eva cinco Fernando seis siete Marisol ya votó dos veces ah la vi dos veces perdón ok muy bien partida ganó bueno a ver bájenla ya son seis seis siete ¿quién quiere jugar? ahora sí espérame hay que bajar las manitas déjame bajarlas bajar las manos ahora deja bajar todas las manos espérame tantito ahora sí ¿quién quiere jugar? nada más pueden jugar dos Jesús Torres que es el que me dijo hace rato bueno Jesús vamos a ver la apertura si nos da tiempo jugamos rápido así muy rápido ¿no? vamos a ver la apertura miren les he preparado esto uh bien primero eh un poquito la apertura esta apertura se llama se llama ¿dónde está el cuarenta y siete? defensa alequine eh alguien me preguntaba ¿cómo vamos a saber defensas? ya no la encuentro aquí ¿cómo vamos a saber defensas? bueno se dice apertura si el blanco impone su juego y se dice defensa cuando hay una serie de jugadas que evitan que el blanco imponga su juego aquí el blanco dice D4 porque quiero ganar el centro ¿qué pasó? D4 porque quiero ganar el centro no me ajá y el negro dice bueno pues yo desarrollo una pieza pero curiosamente desarrollo yo el blanco tiró E4 y el negro tiró F6 caballo F6 noten aquí E4 caballo F6 aquí la defensa alequine es sacar el caballo para invitar a que el peón avance más esa es la intención y entonces la mayoría de las veces los jugadores caen en eso ah ok ya avanzó su peón me obliga a mover el caballo dos veces yo estoy violando los principios de la apertura porque ya moví el caballo dos veces no estoy desarrollando y ahora el blanco dice oye pero puedo mover otro peón y amenazar el caballo ah ya movió dos peones y yo tengo que dar un tercer salto tercer salto y ahora me dicen mira ya movió dos peones y esos dos peones están están este como desarticulados uno por un lado al otro por el otro hago un movimiento del peón central D y ahora ya tengo una estructura de peones este peón protegido por el alfil este peón protegido por la dama y este peón protegido por su compañero D y esta es la intención de la apertura alequine que mueva los peones centrales porque de alguna manera los va a romper los va a destrozar ahora fíjense bien hace un movimiento de peón precisamente para que pierdan los peones centrales pero el negro dice no ya tengo el blanco dice ya tengo aquí un montón de peones no me conviene cambiarlos entonces reforzo la posición reforzo la posición con f4 pero al negro no le importa porque ahora desarrolla un caballo en este momento quien va ganando el negro ya tiene dos piezas desarrolladas y el blanco tiene cuatro peones el blanco ya ganó el centro pero se viene un intercambio de peones y entonces ahora es como van a quedar ya viene el cambio de peones mira y ahora el negro va a sacar su alfil noten que el negro ya tiene dos piezas afuera y el blanco nada más una saca el otro caballo el negro saca el alfil en fianchetto y ahora tiene tres piezas desarrolladas pareciera que con estas jugadas el negro no perdió tiempos porque el blanco estuvo sacando peones entonces se va a dar una posición un poco complicada noten aquí como ya dice si tú cubres este alfil déjenme decirles rápido este peón está siendo defendido el peón de D4 está siendo defendido por dos piezas un caballo y una dama y está siendo atacada por un caballo y una dama dos contra dos el que ataca pierde debes de atacar con una pieza más tres contra dos pero en el momento que puso el alfil aquí el peón solamente está siendo defendido por el caballo un caballo en ese momento son dos contra uno ahí es cuando puedo atacar tomo con caballo y noten que ya la estructura de peones centrales se perdió toman con caballo tomo con dama si y ahora se mueve para acá por hacer algún movimiento toman con peón donde quedó la estructura de peones centrales se perdió ah pero mira ya pude poner todas mis piezas al centro si pero yo también tengo piezas al centro ahora ya hay cuatro piezas afuera del blanco y del negro hay nada más tres casi están igualados casi terminan los dos su apertura el blanco acaba de terminar su apertura el negro se enroca también ya nada más le falta sacar el alfil para decir que terminó su apertura y ahora este juego este alfil está tratando de romper la estructura de peones pero amenaza a la dama si lo que no cuenta es que esta dama se puede comer a ese alfil hasta ahí se llama la apertura alequín apertura alequín ¿alguien la conocía? saco los caballos no saco los caballos para que el blanco se engolosine si la saben jugar este van a tratar de mantener la estructura de peones y miren le resulta más o menos bien al blanco porque logra centralizar sus piezas pero si no la saben jugar no solamente se van a deslocalizar esos peones van a subir las piezas blancas y el negro va a poder desarrollarse entre unas peones blancos que están mal puestos le va a costar al blanco entonces a veces si necesitas conocer un poco la apertura esto se lo muestro porque habíamos dicho que en la apertura no debe mover varias veces una misma pieza a menos que esté planeado en este caso está planeado lleva una intención pero esto no se considera pérdida porque el blanco no desarrolló piezas desarrolló peones le están cediendo el centro para luego tratar de arrebatárselo y también le están tratando de arrebatar la iniciativa este es un error en la partida este es un error porque ahora la dama va a tomar aquí perdiste el alfil por una dama pero si deja muy mal parado a este rey porque ya digamos que dicen dejamos chimuela la defensa de piones pero el negro puede hacer lo mismo tomando este caballo el pion toma y entonces también el blanco ya no quedó tan bien ya quedó medio expuesto bien esto es algo que deberían de de reconocer si gustan buscar apertura como les dije que se llama defensa alequín se usa si se las hacen pues ya saben hay quien dice sabes que ya vi que sacaste tu caballo pero yo no voy a perseguir ese caballo yo no lo voy a perseguir en vez de perseguirlo pues yo desarrollo mis piezas no haces eso ahí yo desarrollo mis piezas saco el alfil bueno ahí se piense lo pueden comer saco el caballo para defenderlo después saco el alfil saco otro caballo e ignoro esa 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 intención de de hacer que mis peones salgan no de lanzar la la infantería también es algo que se puede hacer me me sigo con mi juego o sea no caigo en la provocación ya sé que tengo que sacar piezas para ir defendiendo y mover los peones solo para ir ganando espacio y abrir piezas nada más no bueno esa es una les voy a poner el otro que es la 54 bueno espérame tantito aquí la 50 y 50 y 50 y no está espera 54 se vieron la la película de gambito de dama la otra vez me dijeron que sí la otra vez me dijeron sí bueno vamos a ver esta 54 el original gambito de dama qué es un gambito Miriam Ángeles qué es un gambito no sé profesor bueno un gambito es una trampa es una es un engaño cuando te dicen de la bolita que se mueve y te dicen te voy a dar 100 pesos si la encuentras pero si no la encuentras tú me das 10 y te ponen las corcholatas y te ponen la bolita y de repente tú dices aquí porque ahí viste que quedó y la destapan y no hay nada pero si destapara las otras dos tampoco habría nada la bolita está en la mano es una trampa es un gambito es un engaño ¿sí me explico? le decimos gambito en ajedrez cuando tú de alguna manera logras meter una jugada de engaño una jugada de engaño que va a hacer que el otro pierda posición pierda tiempo o pierda desarrollo ¿sí? pierda calidad o sea piezas bueno si vieron la película de gambito de dama está basada en esta idea de esta jugada que se llama gambito de dama se las voy a poner ya no la encuentro ya no la encuentro por ningún lado denme un segundo aquí está gambito de dama quiero que vean la pantalla está gambito de dama aceptado bueno empezamos con una partida esta sería bueno que la que le escriban o le tomen captura de pantalla pero si la van a mandar no me manden esa captura de pantalla lo escriban en su paderno le toman foto y ya sé que saben escribir e4 espérame manito espérame va de nuevo es que adelanta d4 ok d4 muy bien está saliendo con peón de dama está tratando de ganar el centro d5 con eso lo contrarresto estoy reclamando mi pedazo de centro y ya no te dejo avanzar fíjense que aquí sale el peón de c sacrificándolo o sea te lo regalo ¿para qué? para quitar tu peón del centro y yo quedarme con el centro entonces el negro dice ay mira me regaló un peón y nadie lo defiende me lo como pero vean ahorita la intención normalmente el peón de e va a e4 y te apoderas de todo el centro el peón central y el negro quedó lateral pero en este caso no se va hacia el centro se va a e3 está bloqueándole el paso al alfil negro pero esto ya lo tiene calculado al mover e3 estoy amenazando este peón esto ya está calculado es que le cerraste el paso al alfil sí pero está calculado estoy amenazando este peón entonces el negro dice ah me están amenazando el peón que ya gané no quiero perderlo pero la única manera de defenderlo es con otro peón con b ok lo estás defendiendo con b muy bien ahora no no hagas eso todavía no espérate no todavía no se fue no sé por qué se fue tan es que le apreté mal lo estás defendiendo con b ahora que sigue te ofrezco un peón y si tú comes el peón a yo puedo sacar mi alfil y comerme el peón c y tú dices sí podría tomar el peón a pero puedes sacar la torre y puedes sacar el alfil y no quiero que saques sus piezas entonces en vez de comer el peón a lo sigo defendiendo con el peón b si toma aquí el peón b yo con el peón c tomo su peón b si él toma mi peón b yo tomo su peón y sigo defendiendo el peón c para que no salga el alfil ok entonces vean cuántos movimientos de peones ha hecho el negro en este momento fíjense lo que va a pasar va a tomar con su peón a y este peón va a tomar el peón b cree que está asegurando el peón c pero dejó la gran diagonal libre la dejó libre para qué para que crean quién va a ir ahí a parar la dama ahí está el gambito de dama cuál fue el engaño quité todos tus peones centrales para yo amenazarte ahora a esa torre incluso este peón que normalmente va aquí a d4 no lo puse ahí a propósito para que deje libre la diagonal acabo de poner en peligro tu diagonal qué puedes hacer pues dices voy a perder la torre o pierdo el caballo pongo un caballo para no perder la torre ah bueno me estás regalando un caballo bueno no me estás regalando estás sacrificando un caballo jaque y entonces tú te vas a cubrir con un alfil ya no puedo tomar la torre pero ya tomé un caballo ya llevo una ventaja la dama la mando para acá para cuidarla pero ya llevo una ventaja lo que seguiría ahora es el desarrollo de las piezas el caballo aquí el otro caballo acá a lo mejor abro mi peón y saco el alfil pero a esto es a lo que le llamaban originalmente el gambito de dama ya se habla del gambito de dama cuando tú mueves estas piezas con que hagas esta jugada ya eso es el gambito de dama si gambito de dama esta a esta apertura se le llama la apertura la apertura inglesa dentro de la apertura inglesa está el gambito de dama si esta es la apertura inglesa con el gambito de dama noten no se fue adecuado hay cuatro se fue ad tres porque está aplicándosela a un jugador que no lo conoce esta la podrían aplicar ahí en el torneo si les toca blancas ya llevan aquí un caballo de ventaja ahora hay que sacar viole el principio de no sacar la dama muy rápido si pero está diseñado para eso para para ganar un caballo en una apertura si entonces ahora bueno pues hay que desarrollar las demás piezas porque la dama ahí solita no va a ganar ahora sí ya voy a sentir que es un estorbo tener aquí el peón hay que sacar este caballo hay que sacar este alfil hay que enrocarse este pero ya llevas un caballo de ventaja opiniones sobre el gambito de dama marco que te pareció marco gutiérrez que te pareció el gambito de dama el famoso gambito de dama edith cajalpa como viste no lo conocía dice jesús torres pero si lo anotaste si no no lo vas a poder manejar o tómale captura de pantalla al al no al tablero al al este aquí a la a la parte donde está eh escrita claro ahora tu habilidad para sacar las demás piezas pues si porque ahí la dama tampoco está tan bien tampoco está tan bien pero bueno ya saco el caballo y ya puedo hacer algunos intercambios y seguir ganando espacio no eh gracias y que opinas del gambito de dama que te pareció Eva López buenas noches profe pues ya es como muy profesional la jugada como como que perdón ese tipo de jugada es como más más profesional sí pero la puedes aplicar tú mira si te tocan blancas que tienes que hacer pues sacas con de cuatro suponiendo que es un jugador no no es no es un jugador de mucho nivel se la aplicas a veces no lo aceptan bueno ya sigues con tu desarrollo pero si ya lo aceptó esta jugada ya ya se ya se condenó ahí este no siempre sale a veces lo rehúsan no no toman el peón sacas el peón y dices no mejor lo me cubro con esta no esto me cubro con esta o me cubro con caballo y ya no va a resultar pero este al menos tú la conoces y sabes cómo aplicarla si el jugador cae cayó en el gambito cayó en la trampa bueno a lo mejor a lo mejor no la recibe no se come el peón a lo mejor no se cubre con el segundo peón puede fallar pero si ya la conoces puedes intentar aplicarla trata de aplicarla te pido que tomes captura de pantalla y bueno ya sabes leer ajedrez ya la podrías repetir en tu tablero ¿no? d4 d5 c4 d por c4 e3 b5 a4 c6 alfil por b5 caballo por b5 dama f3 caballo c6 dama por c6 jaque alfil por d7 dama a6 ¿sí? y lo puedes repetir en tu tablero ¿sí? no crean que es tan 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 este tan difícil el problema es que el otro no la conozca y siga los los movimientos lógicos que haría un jugador que no conoce el gambito ¿no? pero la pueden aplicar traten de aplicarla de cuando en cuando a sus compañeros a sus amigos ¿no? este traten de aplicarla y a veces funciona bueno ¿algún otro comentario que quieran hacer de esto? ¿qué te pareció? marco gutiérrez ¿cómo viste? ya perdón profesor es que creo que tenía problemas con el micrófono está bien pero ¿cómo viste? ¿si te gustó o no te gustó? sí está súper interesante esa jugada no la conocía entonces hay hay mucho por aprender muy bien y y lo lo mejor bueno la idea es si ya si ya he visto lo de nomenclatura ya la puedes leer y la puedes repetir por eso la intención de aprender nomenclatura me dice muchas gracias Claudia dice para mí todas las jugadas son nuevas y estoy tomando muchas notas muy bien excelente Claudia te agradezco el comentario este Jesús nos dice gracias me dice que no la conocían ok dice que la serie está buena pues sí no nomás la serie la jugada también está bastante buena porque porque te puede dar muchas muchos ganes pero si necesita el otro caer en el gambito o sea cometer los errores no si ya lo conoce como tú ya lo conoces ya no vas a caer entonces este es el gambito el gambito aquí se lo voy a poner gambito rehusado se llama déjame decirte cómo es alguien me decía cómo conozco bueno me quieres hacer el gambito de dama yo generalmente nunca lo acepto hago una especie de defensa ay se me va el nombre bueno me defiendo con esto podía ser con el caballo pero esta me va a ayudar porque me va a dar una cuestión este de de triángulo aquí que de alguna manera va a ayudar a a retener ahí el centro si y una estructura de peones centralizada normalmente yo no tomo el gambito de dama no lo acepto me me defiendo se me fue el nombre de la de la defensa pero bueno cada vez se me olvidan más cosas bueno pero se van dando ideas no o sea no van a ser los los que manejen una apertura las aperturas es bueno conocerlas pero no que te las aprendas de memoria muy bien dice jesús torres a mí sinceramente siempre me sacan las jugadas conocidas pero adopta una actitud muy agresiva y defensiva bien hay que equilibrar la la el ataque con la defensa hay que equilibrarlo en la medida que puedas atacar ataca 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 y el mínimo de fuerza para la defensa si logras atacar no necesitas defenderte pero no pierdas de vista la defensa porque a veces atacando 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 y cuando te das cuenta ya te dieron jaque mate no porque no cuidaste la defensa estoy esperando que se escriba alguien estaba escribiendo y quería leer lo que iba a poner pero creo que ya no bueno algún otro comentario con esto ya tenemos que cerrar nuestra nuestra sesión de hoy pero quedaríamos pendientes para mañana mañana bueno pues hay que ver otras estrategias de juego medio y lo que más me interesa es que vean finales y mates típicos ya con lo que vimos de apertura esto poquito de juego medio y finales tienen todos los elementos para jugar y ganar partidas jugar y ganar partidas sobre todo jugar y divertirse jugar y aprender jugar y emocionarse a lo mejor era emocionarse jugar ganar no van a tener van a tener los elementos suficientes para eso no claro hay que irlos mejorando no van a ser los super campeones porque no no es verdad pero si van a poder jugar bastante bastante mejor van a ver como mejora muchísimo su nivel pero necesito que lleguemos a finales es esta y las dos semanas de la siguiente clase las dos clases de la siguiente semana bien les invito a que vean los videos por ahí les mandé por ahí les mandé un mensaje donde si ustedes conocen a alguien que no tenga la prepa terminada sea mayor de edad no entendí tenemos tarea este si conocen a alguien que no tenga la prepa y tenga la edad para entrar este a prepa en línea les mandé un mensaje hay una un link con un correo con un este video para que lo inviten igual le gusta y se puede meter aquí y terminar su prepa que es muy importante seguir seguir madurando seguir aprendiendo eso es una la otra tenemos tarea no lo sé creo que son 16 años cumplidos pero ahí en el video te explica algo y te da un teléfono ahí podrían preguntar creo que son 16 años cumplidos me agarraste en curva debo de saber debería saberlo pero no quiero mentir no lo sé creo tengo la idea que son 16 años cumplidos este bueno tarea tarea jueguen 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 buscan la plataforma la que quieran si tiene leche es mejor porque es con la que vamos a manejar y jueguen jueguen ahora hay otra actividad si la segunda actividad te dice dame 5 5 principios de la apertura 5 de juego medio y 5 de final si me ponen 3 de la apertura 3 de juego medio y 3 de final está bien pero los de apertura ya los vimos los de juego medio lo estamos viendo ya pueden poner ataque doble y este y clavada pero no tienen que ponerme dibujos no tienen que ponerme ejemplos solo los mencionan con una especie de llave a ver principios de la apertura y me los ponen ahí con con palabras y en el caso de medio y juego igual con palabras y en el caso de finales igual con palabras finales no lo hemos visto la semana que entra van a tener los elementos para poder terminar esa tarea si ajá también vienen las cápsulas de taller si y si no han mandado la primera la pueden mandar acuérdense que necesito las dos tareas para poderle decir que tienen derecho a su constancia a su reconocimiento de haber tomado el taller si pero lo más importante primero es que se hayan divertido que se hayan este estado contentos que hayan aprendido algo que les pueda servir y este y que mejor es juego del ajedrez bueno a ver dice aquí si hay tareas pero son actividades a entregar el día 30 bueno me dan 30 días hay que entregarlas antes del 30 para que me dejen calificar les iba a decir otra cosa este la semana que entra hay una suspensión de actividades de toda la prepa en línea de toda 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 no vamos a tener sesiones viernes y el sábado este correo donde les digo que no hay sesiones se las voy a mandar mañana mañana les voy a mandar la liga de la sesión de hoy y del video de hoy y este en la mañana el recordatorio en la tarde y el domingo en la mañana el video de la sesión del sábado pero ya para el sábado también les voy a mandar este correo donde nos dice la semana que entra no vamos a tener clase ni viernes ni sábado si ya las ya las veremos después como como le vamos a hacer pues les voy a mandar algunos videos para que los vean y con eso vamos a avanzarle un poquito más rápido si hubiera dudas mándenmelo por el libro de dudas o mándenmelo por el chat y ya les contesto sale bueno veo que alguien escribe pero no veo que se aparezca estoy esperando que aparezca lo que lo que están escribiendo pero no aparece bueno entonces les agradezco ahorita Jesús Ignacio está divirtiendo mucho que bueno que bueno yo también Juan Carlos muchas gracias a ti la verdad es que gracias por aguantarnos todo este ratote pues si ya no hay otro comentario este vamos por terminar la sesión espero el comentario de Claudia Ruiz está por escribir pero le vamos dando las gracias a todos este Armando y Piña y Piña gracias gracias Fernando dice que muy bien gracias este Armando adiós Edith Edith Jajalpa gracias Fernando también este Jesús Torres muchas gracias Jesús Torres gracias profesor dice muchas gracias Jesús Torres José Luis muchas gracias bien Jesús Ignacio Slomich ha sido muy divertido hasta luego Slomich gracias ojalá un día pueda conocer tu voz este que arregles el micrófono y ya me puedas decir algo gracias aquí tengo algo más mañana si jugamos Juan Carlos vamos a a jugar un rato a lo mejor invertimos y empezamos a jugar primero porque si es importante jugar pero luego no nos da tiempo a lo mejor invertimos y jugamos primero porque necesitan practicar sus sus este sus jugadas hasta luego Eva que pases buenas noches adiós este Edith no Fernando Fernández gracias nos vemos cuídate mucho adiós Juan Carlos Fuentes nos vemos Marcos Gutiérrez espero que haya quedado lo más claro posible yo sé que no siempre no siempre es tan claro pero espero que haya tenido la la secuencia lógica adiós Miriam adiós adiós Marisol adiós Slomich adiós 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 Edith Edith Jajalpa Claudia Ruiz nos vemos cuídate mucho adiós Jesús Torres ya también y yo me quedo al final porque tengo que cerrar la puerta nos vemos Jesús Torres adiós Edith Marco Gutiérrez muy bien cerramos cerramos las cortamos transmisiones gracias gracias a todos nos vemos Gracias.